¡Aleluya! Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del poder de Jesucristo Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del poder de Jesucristo Tan grande fue el amor de Dios Que a su Hijo unigenito nos dio Para que todo aquel que en él brillera Su alma no se perdiera Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del poder de Jesucristo Tú tienes que venir a Jesucristo Si quieres que tu alma no se pierda Pues la paga del pecado es la muerte Más la dadiva de Dios es vida eterna Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del poder de Jesucristo Herido fue por nuestras rebeliones Herido fue por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre de él Y por sus llagas fuimos curados Yo soy testigo del amor de Dios 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 Yo soy testigo del poder de Jesucristo Tú tienes que venir a Jesucristo Si quieres que tu alma no se pierda Pues la paga del pecado es la muerte Más la dadiva de Dios es vida eterna Yo soy testigo del amor de Dios 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 Yo soy testigo del poder de Jesucristo Herido fue por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre de él Y por sus llagas fuimos curados Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del poder de Jesucristo Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del poder de Jesucristo ¡Suscríbete! Los que con lágrimas andaron con regocijo segarán Los que con lágrimas regaron hermosa planta crecerán Los que con lágrimas andaron con regocijo segarán Los que con lágrimas regaron hermosa planta crecerán Andando irán, llorando irán Llorando irán pero feliz se volverán Trayendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron un puto de bendición Trayendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron un puto de bendición No se perdieron las semillas Los que con lágrimas andaron con regos y josegarán Los que con lágrimas regaron la hermosa planta crecerá Andando irán, llorando irán Llorando irán pero feliz se volverán Trayendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron un puto de bendición Trayendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron un puto de bendición No se perdieron las semillas, me dieron un puto de bendición No se perdieron las semillas, me dieron un puto de bendición Los que con lágrimas andaron con regos y josegarán Los que con lágrimas regaron hermosa planta crecerán Los que con lágrimas andaron con regos y josegarán Los que con lágrimas regaron hermosa planta crecerán Andando irán, llorando irán, llorando irán pero feliz se volverán Cayendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron un fruto de bendición Cayendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron un fruto de bendición Los que con lágrimas sembraron con regos y josegarán Los que con lágrimas regaron la hermosa planta crecerán Los que con lágrimas sembraron con regos y josegarán Los que con lágrimas regaron la hermosa planta crecerán Andando irán, llorando irán, llorando irán pero feliz se volverán Cayendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron un fruto de bendición Cayendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron un fruto de bendición No se perdieron las semillas, me dieron un fruto de bendición Andando irá Mi vida en este mundo hay muchas tribulaciones Pero siempre confío en Jesús Pues su palabra dice confía en mí Y no se turbe en vuestro corazón Mi vida en este mundo hay muchas tribulaciones Pero siempre confío en Jesús Pues su palabra dice confía en mí Y no se turbe en vuestro corazón Señor dame más fuerzas Señor escucha mis ruegos Tú eres mi única esperanza La esperanza de mi vida Señor dame más fuerzas Señor escucha mis ruegos Tú eres mi única esperanza La esperanza de mi vida A veces mi vida sin consuelo y sin paz Pero siempre confío en Jesús Pues su palabra dice vengan a mí Todo lo que esté cargado yo sabré descansar A veces mi vida sin consuelo y sin paz Pero siempre confío en Jesús Pues su palabra dice vengan a mí Todo lo que esté cargado yo sabré descansar Señor dame más fuerzas Señor dame más fuerzas Señor escucha mi ruego Tú eres mi única esperanza La esperanza de mi vida Señor dame más fuerzas Señor escucha mi ruego Tú eres mi única esperanza La esperanza de mi vida A veces mi vida sin consuelo y sin paz Pero siempre confío en Jesús Pero siempre confío en Jesús Pues su palabra dice vengan a mí Todo lo que esté cargado yo sabré descansar A veces mi vida sin consuelo y sin paz Pero siempre confío en Jesús Pues su palabra dice vengan a mí Todo lo que esté cargado yo sabré descansar Señor dame más fuerzas Señor escucha mi ruego Tú eres mi única esperanza La esperanza de mi vida Señor dame más fuerzas Señor escucha mi ruego Tú eres mi única esperanza La esperanza de mi vida A veces mi vida sin consuelo y sin paz Pero siempre confío en Jesús Pues su palabra dice vengan a mí Todo lo que esté cargado yo sabré descansar A veces mi vida sin consuelo y sin paz Pero siempre confío en Jesús Pues su palabra dice vengan a mí Todo lo que esté cargado yo sabré descansar Señor dame más fuerzas Señor escucha mi ruego Tú eres mi única esperanza Señor escucha mi ruego Señor escucha mi ruego Señor escucha mi ruego Señor escucha mi ruego Y Jesús Cristo confío en ti Porque tú me amaste primero Fuera de ti Fuera de ti No va yo No va yo Puede hacer lo que hiciste tú Cambiaste mi corazón Cambiaste toda mi vida Y contaré al mundo entero Lo que tú hiciste conmigo Te libraste de la muerte En el oro cenagor Y ahora vivo para ti ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Cambiaste toda mi vida Cambiaste toda mi vida Y contaré al mundo entero Lo que tú hiciste conmigo Me libraste de la muerte En el oro cenagor Y ahora vivo para ti ¡Gracias por ver! 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 mi vida y contaré al mundo entero lo que tu hiciste con mi, te libraste de la muerte en el oro cenagoso y ahora vivo para ti y Jesucristo confío en ti porque tu me amaste primero fuera de ti no hay otro puede hacer lo que hiciste tu cambiaste mi corazón cambiaste toda mi vida y contaré al mundo entero lo que tu hiciste con mi me libraste de la muerte en el oro cenagoso y ahora vivo para ti me libraste de la muerte en mi y contaré al mundo entero lo que tu hiciste con mi, te libraste de la muerte en el oro cenagoso y ahora vivo para ti y contaré al mundo entero lo que tu hiciste con mi, te libraste de la muerte en el oro cenagoso y ahora vivo para ti vamos a alabar a Jehová con panderos y palmas vamos a alabar a Jehová con panderos y palmas en la tierra se canta y en el cielo se oye en la tierra se canta y en el cielo se oye así, así, así se alaba a Dios así, así, así se alaba a Dios vamos a alabar a Jehová con panderos y palmas así, así se alaba a Dios vamos a alabar a Jehová con panderos y palmas vamos a alabar a Jehová con panderos y palmas en la tierra se canta y en el cielo se oye en la tierra se canta y en el cielo se oye así, así, así se alaba a Dios así, así, así se alaba a Dios con mucha alegría y gozo con mucha alegría y gozo con mucha alegría y gozo así se alaba a Dios vamos alabar a Jehová con panderos y palmas vamos alabar a Jehová con panderos y palmas en la tierra se canta y en el cielo se oye en la tierra se canta y en el cielo se oye así, así, así se alaba a Dios así, así, así se alaba a Dios con mucha alegría y gozo con mucha alegría y gozo así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios Vamos alabar a Jehová, con panderos y palmas, vamos alabar a Jehová, con panderos y palmas En la tierra se canta y en el cielo se oye, en la tierra se canta y en el cielo se oye Así, así, así se alaba a Dios, así, así, así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios Vamos a alabar a Jehová, con banderos y palmas, vamos a alabar a Jehová, con banderos y palmas En la tierra se canta, y en el cielo se oye, en la tierra se canta, y en el cielo se oye Así, así, así se alaba a Dios, así, así, así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios Vamos alabar a Jehová, con banderos y palmas, vamos alabar a Jehová, con banderos y palmas En la tierra se canta, y en el cielo se oye, en la tierra se canta Yo soy la vid verdadera Mi padre es el labrador Yo soy el alfa y la omega Principio y fin, dice el Señor Yo soy la vid verdadera Mi padre es el labrador Yo soy el alfa y la omega Principio y fin, dice el Señor Yo le alabo de corazón Yo le alabo conmigo Yo le alabo de corazón Yo le alabo conmigo Y si me falta la voz, yo le alabo con las manos Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma Y si me faltará el alma, es que ya me fui con él Alábale, alábale, alaba Dios del corazón Alábale, alábale, alaba Dios del corazón Yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador Yo soy de la alba y la omega, el sitio fin dice el señor Yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador Yo soy de la alba y la omega, el sitio fin dice el señor Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz Y si me falta la voz, yo le alabo con las manos Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma Y si me faltará el alma, es que ya me fui con él Alábale, alábale, alaba Dios del corazón Alábale, alábale, alábale Dios del corazón Yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador Yo soy de la alba y la omega, el sitio fin dice el señor Yo soy de la alba y la omega, el sitio fin dice el señor Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz Y si me falta la voz, yo le alabo con las manos Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma Y si me faltan el alma, es que ya me fui con él Alábale, alábale, alaba Dios del corazón Alábale, alábale, alaba Dios del corazón Yo soy la vir verdadera, mi padre es el labradón Yo soy el alba y el omega, el sitio fin, dice el señor Yo soy la vir verdadera, mi padre es el labradón Yo soy el alba y el omega, el principio fin, dice el señor Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies Y si me faltan las manos, yo le alabo con el alma Y si me faltan las manos, es que ya me fui con él Alábale, alabale, 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 alabale Sonido más Contente muy y alheré, alabo a mi Dios Porque él me dio la vida y me dio la salvación Contente muy y alheré, alabo a mi Dios Porque él me dio la vida y me dio la salvación Todos mis hermanos vamos a cantar, alabemos todos el nombre del Señor Si te sientes triste te vamos a ayudar, aleja toda pena y alaba al Señor Si te sientes triste te vamos a ayudar, aleja toda pena y alaba al Señor Saludamos a cada uno de los integrantes del grupo El Trono de Dios Y a sus familias que se encuentran en diferentes partes del mundo Aguascalientes, Oaxaca, San Luis Potosí, Estados Unidos Y en especial al señor Pedro Ramírez, de parte de su hijo Eleazar Ramírez Fuego, fuego, queremos más Ese fuego se está derramando, el espíritu está gozando Ese fuego se está derramando, el espíritu está gozando Dios escucha la oración, la oración, la oración Tiene poder para salvar, tiene poder para sanar Gloria sea a Él, tiene poder para sanar Tiene poder para salvar, tiene poder para sanar Gloria sea a Él Contente muy alegre, alabo a mi Dios Porque Él me dio la vida y me dio la salvación Contente muy alegre, alabo a mi Dios Porque Él me dio la vida y me dio la salvación Todos mis hermanos, vamos a cantar Alabemos todos el nombre del Señor Todos mis hermanos, vamos a cantar Alabemos todos el nombre del Señor Si te sientes triste, te vamos a ayudar Aleja toda pena y alaba al Señor Si te sientes triste, te vamos a ayudar Aleja toda pena y alaba al Señor Saludamos a cada uno de los integrantes del grupo El Trono de Dios Y a sus familias que se encuentran en diferentes partes del mundo Aguascalientes, Oaxaca, San Luis Potosí, Estados Unidos Y en especial al señor Pedro Ramírez, de parte de su hijo Eleazar Ramírez Fuego, fuego, queremos más Ese fuego se está derramando, el espíritu está gozando Ese fuego se está derramando, el espíritu está gozando Dios escucha la oración, la oración, la oración Tiene poder para sanar, tiene poder para salvar, tiene poder para sanar, gloria sea a él. Ven amigo mío, cantemos nuestro Simón, el Espíritu Santo es quien nos sentirá. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Cristo está vivo y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Cristo está vivo y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Ahora vivo está, ahora vivo está, ahora vivo está Ahora vivo está y con poder y gloria nos levantará Con poder y gloria nos levantará Cristo está vivo y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Cristo está vivo y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Ahora vivo está, ahora vivo está, ahora vivo está Y con poder y gloria nos levantará Con poder y gloria nos levantará Si en el Espíritu de Dios se deja sentir en ti Si en el Espíritu de Dios se deja sentir en ti Siéntelo como llama y siéntelo como quema Siéntelo como llama quemando tu cuerpo con su poder Y siéntelo como llama quemando tu cuerpo con su poder Y fuego, fuego del cielo queremos Y fuego, fuego del cielo queremos Y fuego, fuego del cielo queremos Y fuego, fuego, del cielo queremos Cristo está vivo y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Cristo está vivo y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Y ahora vivo está, ahora vivo está Y con poder y gloria nos levantará Con poder y gloria nos levantará Si el Espíritu de Dios se le cae sentir en ti Si el Espíritu de Dios se le cae sentir en ti Siéntelo como llama y siéntelo como quema Siéntelo como llama y llama nuestro cuerpo con su poder Y siéntelo como llama y siéntelo como quema Y siéntelo como llama que manda tu cuerpo con su poder Y fuego, fuego, del cielo queremos Y fuego, fuego, del cielo queremos Y fuego, fuego, del cielo queremos Señor, pero yo sé que le veré Pero yo sé que le veré Cuando Faraón dejó ir al pueblo Moisés eligió por el desierto Cuando Faraón dejó ir al pueblo Moisés eligió por el desierto Y Jehová iba delante de él De día a columna de nube De noche a columna de fuego De día, columna de nube, de noche, columna de fuego De día, columna de nube, de noche, columna de fuego El fuego que descendió a 121 veces El fuego que descendió a 121 veces Me hizo pentecostés de la cabeza a los pies Me hizo pentecostés de la cabeza a los pies Fuego pentecostés, fuego pentecostés Fuego pentecostés de la cabeza a los pies Fuego pentecostés, fuego pentecostés Fuego pentecostés de la cabeza a los pies Pero que me siento pentecostés de la cabeza a los pies Me siento pentecostés de la cabeza a los pies Me siento pentecostés de la cabeza a los pies El fuego que descendió a 121 vez Me hizo pentecostés de la cabeza a los pies Fuego pentecostés, fuego pentecostés Fuego pentecostés de la cabeza a los pies Fuego pentecostés, fuego pentecostés Fuego pentecostés de la cabeza a los pies Me siento pentecostés de la cabeza a los pies Se está derramando el poder del Espíritu Santo 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 Esto es el Espíritu Santo Déjalo que te toque, déjalo que te llene Déjalo que te liberte, déjalo que te bautice Que te toque, que te llene, te liberte, te bautice Que te toque y que te llene, dejalo que te bautice Que te toque y que te llene, de liberte y te bautice Estaban todos reunidos en el culto de alabanza Cuando el cielo del cielo, por el Espíritu Santo Cuando el cielo del cielo, por el Espíritu Santo Espíritu Santo, poder Que te toque, que te llene, que te toque Que te toque, que te llene, que te toque Que te diga columna de nube, de noche columna de fuego De día, columna de nube, de noche, columna de fuego De día, nube, de noche, fuego De día, columna de nube, de noche, columna de fuego De día, nube, de noche, fuego El fuego que descendió a 121 veces Me hizo pentecostés de la cabeza a los pies Me hizo pentecostés de la cabeza a los pies El fuego que descendió a 121 veces el fuego que descendió a 121 vez, me hizo pentecostés de la cabeza a los pies, me hizo pentecostés de la cabeza a los pies. Me siento vente con usted de la cabeza a los pies Se está derramando el poder del Espíritu Santo Se está derramando el poder del Espíritu Santo Esto es el Espíritu Santo Deja lo que te toque, deja lo que te llene Deja lo que te liberte, deja lo que te bautice Que te toque, que te llene, te liberte, te bautice Que te toque, que te llene Hermano vamos todos a pedir el fuego de Dios Hermanos vamos todos a pedir el fuego de Dios Yo siento el fuego que me está quemando Que me está quemando, que me está quemando El Espíritu Santo me está bautizando Me está bautizando, me está bautizando Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz Y si me falta la voz, yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma Y si me faltan los pies, yo le alabo con mi voz Yo no estoy esperando, yo le alabo con mi voz Yo no estoy esperando, alabale Alábale, alábale de corazón Alábale, alábale, alábale de corazón Este es el Cristo que yo predico Sana a los enfermos, reprende a los demonios Y calma la tempestad Este es el Cristo que yo predico Y no me canso de predicar Sana a los enfermos, reprende a los demonios Y calma la tempestad Y yo le alabaré Y yo le alabaré Y yo le alabaré Cantando gloria a Dios Yo le alabaré Y yo le alabaré Y yo le alabaré Cantando gloria a Dios Mira cual amor nos ha dado el Padre Que seamos llamado los hijos de Dios Mira cual amor nos ha dado el Padre Que seamos llamado los hijos de Dios Por esto el mundo ya no nos conoce Porque a él tampoco no le conoce Por esto el mundo ya no nos conoce Porque a él tampoco no le conoce Mira lo que hizo mi Jesús Mira lo que hizo mi Jesús Mis pecados son borrados ya Mis pecados son borrados ya Pues Jesús los sepultó en la más profunda mar Mis pecados son borrados ya Las aguas del río del Jordán Limpiaron la lepra de Namán Las aguas del río del Jordán Limpiaron la lepra de Namán Si tú te lavas de la sangre La sangre de Cristo Su sangre te puede limpiar Venceré Venceré Porque él está conmigo Venceré Porque conmigo está Vencerá, vencerás Vencerá, vencerá Venceremos en el nombre de Jesús Venceré Venceré Porque él está conmigo Venceré Porque conmigo está Vencerá, vencerás Vencerá, vencerán Venceremos en el nombre de Jesús Que bueno es el Señor Que me ha dado la vida Que bueno es el Señor Que me deja vivir Que bueno es el Señor Que me ha dado la vida Que bueno es el Señor Que me deja vivir Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Y nos da la libertad Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Y nos da la libertad Hoyer dengo Y nos da la libertad Odea dj thành Y nos da la libertad Adiós Pastor Y nos da la libertad Odea dj longo Soyición 경b Y nos da la libertad CQUE Y nos da la libertad Audio Jungle 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Aleluya!